Buenos días, querido José. No dormiste en toda la noche. Cada vez que me despertaba, tú estabas despierta. Es que saber que te irás de mi casa entristeció mi alma. Y ya no puedo dormir por las noches. Pero tía, no me gusta dejarte sola. Yo quiero quedarme. Vivir contigo me hace feliz. La verdad es que no quiero volver a mi casa. ¿De veras eres feliz aquí? Sí, porque tu olor me recuerda a mi mamá. Extraño a mi tía Elía, pero cuando ella es demasiado buena conmigo, mis hermanos se enojan. José. ¿Seguro que quieres quedarte a vivir conmigo? Pues entonces hay que hacer algo. Yo tengo una idea, pero vas a tener que ayudarme. Vamos. Iremos a ver a tu padre. Hola, papá. Hola, hijo. Vengo a devolver lo que me confiaste. Sano y salvo. Muy buenos días, tía. Buen día, querida. ¿No se iba a quedar un par de días? José, bienvenido. Prometí que lo iba a traer. Y cuanto antes, mejor. Si lo desean, puedo volver otro día. No, no, no. Te agradecemos por haberlo traído. Y también te agradecemos por haberlo cuidado también. Eres muy amable. Ve, José, vamos a jugar. Anda, hijo, ve. Adiós, hermano. Hasta luego. Adiós, tía. Dime, ¿cuál es la diferencia entre José y sus hermanos? ¿Qué lo hace tan especial? Es evidente. José es el hijo de Raquel y Jacob la quería más que a nadie. Mucho más. ¡Bisma! ¡Bisma! Sí, señora. El cinturón de mi padre ha desaparecido. ¿Tú lo has visto? No. Ven conmigo. Tenemos que avisarle a Joaquín y a los demás. Deprisa. Vamos. Dina, despacio. ¿Qué ocurre, hermana? ¿Bisma? ¿Qué pasa? El cinturón de Isaac ha desaparecido. Es imposible. Pues no está. Era el recuerdo de nuestro padre. Y se lo han llevado. Ahora nadie lo podrá heredar. Sigan buscando. Sigan buscando. Seguro aparecerá. Es que ya hemos buscado por todas partes. No hay ningún rastro de él. ¿Cómo puede ser? No lo sé. Deben haberse lo llevado cuando traje a José hasta aquí. ¿Alguno de ustedes ha visto el cinturón? Quizás José lo escondió en algún lugar antes de venir aquí. ¿Y si José escondió el cinturón porque le gusta demasiado y se lo quiere quedar? ¿Estás insinuando que lo robó? Quizás creyó que era suyo, que se lo habíamos dado. Puede haberse confundido. Tienes que estar equivocada. De alguna forma lo voy a encontrar. No voy a descansar hasta tenerlo en mis manos. Ese cinturón es el recuerdo de mi padre. Solo José usó ese cinturón. Nosotros ni lo tocamos. Eso es verdad. Voy a comenzar revisando a José. Es lo más lógico. ¿Me permites? No sé a qué estás jugando, hermana. Pero sea lo que sea, me está molestando mucho. ¿Jugando? ¿Jugando, dijiste? Mis amigos, el cinturón del profeta Isaac ha desaparecido y estoy tratando de encontrarlo. ¿Creen que es un juego? De acuerdo. Ya no grites. No grites. Anda, revísalo. El cinturón está aquí. ¿Ya vieron que no mentía? Lo tenía José. José, ¿qué es lo que has hecho? Pero miren nada más. José es un ladrón. Pueblo de Canaán, sean testigos. El ladrón está frente a ustedes. Basta, es suficiente. Ahí está el cinturón. Tómalo y vete. Me temo que no es tan simple. ¿Acaso has olvidado la ley del pueblo de Canaán? Aquí todo el mundo sabe que según nuestras costumbres y tradiciones, el que encuentra a la persona que le robó algo suyo puede tomarlo como esclavo durante cuatro años. José va a convertirse en esclavo. Conozco la tradición de este pueblo. ¿Pero de veras quieres tomar a José como tu esclavo? No lo dudaría ni por un momento. A menos que tú quieras dejar de lado la tradición, pero lo dudo. Ya basta. Es una tradición ridícula y tú lo sabes. No dejaré que José sea tu esclavo. Permíteme decirte que si la familia del profeta de Dios decide ignorar las leyes de este pueblo, entonces, ¿qué podemos esperar de los demás? Pero José es una criatura. No puede ser esclavo de nadie. No importa que sea un niño. La ley es igual para todos. Tenemos que respetarla. Sé que todo esto es una trampa, pero no puedo probarlo. Así que si no perdonas a José, me veré obligado a aceptar tu decisión. Encontré al que me robó y no pienso perdonarlo. Espero que Dios y su profeta me perdonen y no me castiguen por esto. Vamos, José. A partir de hoy serás mi esclavo durante cuatro años. Era hora de que paguen por lo que hicieron. Eso les pasa por malcriarlo y olvidarse de los otros hijos. Un niño así no puede tener maldad. Solo estaba jugando. ¿Por qué lo permitiste? ¿Sabes bien que ella no puede cuidar de José? Descubrió que él era el ladrón. Y no tengo forma de probar lo contrario. No te preocupes. Estará en un buen lugar. Come, José. A partir de hoy serás mi amo y yo seré tu sirvienta. Eres el heredero de mi hermano y el líder de este pueblo. Este cinturón es la herencia de Isaac. Y solo tú lo mereces. ¿Significa que me lo puedo quedar? José. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasa, José?